Buenos días por la mañana muchachos Nos vamos a pedalear a la montañita Nos vamos a El querido estado de Hidalgo Voy sobre eje 7 y se supone que El paseo dominical Muévete en bici Cierra sus arterias Como esta vía Pero hasta las 8 de la mañana Circlistas peregrinos Ya vamos rumbo al cerro de las navajas muchachos En Hidalgo En la comunidad del Nopalillo Eso es todo carnal Gracias por ver el video 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 Bueno pues no había acentuado bien la llanta y andaba No sé qué era La verdad es que ayer la monté nada más así Saliendo Regresando Del cerrito Del cerrito Yo no me dio tiempo De ver bien Me dio feojera Sí Sobrecisa 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 Mañana estaba viendo que la Secretaría de Seguridad Ciudadana Pone que si vas a realizar un paseo Que siga sus recomendaciones Ya estamos arrancando el mes de diciembre Ya estamos a tres Y ya empieza un poco el frío por la mañana muchachos Ah si ya los conozco estos perros Por eso me hago un poco a la derecha Que no deberíamos eh Deberíamos de Aguantar y Hacer valer nuestro derecho De un carril completo Por eso no debemos de andar tan distraídos Vean Se avienta como todo El porra Como si viniera solo Ponte al tiro carnal Dice Anda en bici Libérate de tu jefa ¿Cuánto se lo pasa? Esto es la solución muchachos A ese tráfico cochista Es la única No hay más Psiclocarril, minería muchachos Infraestructura cicrista No me van a negar Que la infraestructura Te hace Más fácil la vida Pero está centralizada Vigilante Vigilante Ante los movimientos Cochistas Muchachos No se dejen engañar Aguanta, aguanta, aguanta Yo pensé que iba a dar vuelta Nunca se confíen muchachos Más vale dar espacio Si hay un giro de vuelta Por precaución Más que esos camiones No nos ven No nos ven Y les vale Esto es el tiro Pandilla Ya ponte direccional a la mitad Ahora no es usted Perrito Yo dije que está pasando Me dio el patatús Cámara ojo Ponte al tiro Te los juro Te los juro que sí muchachos Pero Venía distraído Allá tenemos al jovencito Palomo Una estrella del canal Cuando hago este tipo de reviews Pero bueno Esta calastilla Nos va a servir para llevar Todo lo que compremos En el mercado O cosas así Ahí está Ya agarraron el río Y hasta que haga quick Bueno pues ahora me dirijo Al mercado de Jamaica Muchachos Vamos a comprar ahí La Flor de Nochebuena se llama Y Vamos a ver que tal funciona La Parrillita esta Con su Con su caja de carga Muchachos Es un poco Delicada Como Escucharán Como por qué Porque obviamente Como está hecho Para los gringos Para los europeos Y las calles Están bien allá Cuando pasas en un lugar Con mucha vibración O bache Y demás Pues obviamente Se va a escuchar Vibración Se la mamó Se la mamó Se la mamó ¿no? Tú también pichojo Bájale Ya Está bien Le bajo Le bajo Oye ojito ¿Qué hago en este tipo de casos? Cuando hay un cochismo Estacionado en el ciclocarril O ciclovía Estoy esperando Un semáforo Bueno muchachos Muy sencillo Primero estar truchas Ver cuando haya sido El cambio de semáforo Pero sin olvidar Que viene el amarillo Vigilar el cochismo Que viene aquí atrás De nosotros Tratar de adelantarnos Lo más pronto posible Y pasar Y así Ya nos volvemos A incorporar Oye ojo Pero yo no tengo Tu aceleración Bueno Si hay bicimoto Nos ayuda un poco Si no Literalmente Te avientas Poco a poquito Y Tomas el carril Completo Muchachos Y de ahí Sobras Hasta que tengas Espacio Para integrarte Otra vez A ciclocarril O ciclovía Recuerda Que tienes derecho A utilizar Un carril Completo Y sin duda Con eso Tendrás seguridad A la hora De rodar Muy bien Ojo Órale Arreglaron El pavimento Justo De eso Me refería Cuando Está Un pavimento Así La cajita Ni vibra Ya le hacía Falta A Plutarco Pero cabrón Había Baches Por doquier Bueno Voy a agarrar Plutarco Elías Calles Vamos a tomar A la Viga De ahí Hasta Eje 3 Sí Eje 3 Para llegar A El mercadito De Jamaica Ahí hay buenas Ventas De flores Oye ¿Por qué no balizas Por lo menos Un triángulo De preferencia Ciclista Habemos muchos Ciclistas En el oriente ¿Qué hubo? Por favor No mames No mames Resado Valí Berenjena La Viga Muchachos Ya empieza El tráfico En estas épocas Cerca del mercadito Berenjena ¡Vamos! ahorita es la mera mata de las nochebuenas muchachos y justo eso vengo muchachos compre mis estas nochebuenas traje las dos nochebuenas que están preciosas y todavía tengo aquí espacios y quiero comprar algo no sé como unos kilitos o algo aquí y ya sin broncas bueno espero que lleguen las nochebuenas vienen bien nada más vienen saltando la verdad es que no se me ocurrió algo para amarrarlas o algo así pero quedaron un poco apretaditas los nuevos troles yutong Pásale no te preocupes hay que tener cuidado muchachos se supone que por ejemplo Uber ya te avisa cuando vas a terminar tu viaje en una ciclovía que tengas cuidado básicamente pero pues pinche escasos ¿no? Sí, eres el loco de la ciclovía Sí, ¿qué tal? Alan, mucho gusto ¿Cómo estás? Muy bien ¿y tú? Bien, bien, mira Muy bien Táfico desde temprano ¿no? Ya sabes, no falta igualmente, buen camino Si te pasa epale, 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 epale ¡cuchis! Allá se puede dar la vuelta Parece que me lo conoce oficial No hagan corajes, le va a dar algo Ya, pues la pinche infracción oficial, total No tiene autoridad o qué Es que no traigo para infracciar Y aparte es coche Él puede hacer lo que quiera Y todos, ¿qué está pasando? Bueno, es que el cochista se quería dar vuelta Y justo allá está prohibido Pero ahí donde se dio la vuelta, no Ni el oficial sabe qué onda Vaya locura Va por ahí, va por ahí Vas, vas, obvio si estás, amor Qué miedo El tráfico es terrible en la hora rush La hora pico Calles secundarias también se inunda Ciclo carriles Completamente olvidados para que pase el rey coche Al tiro, al tiro No te distoigas No te distoigas Va manejando la pendeja ese cochista, ¿viste? Sí Cálmese, cálmese Dije, ¿a poco pueden correr con esta trafiquería? Sí Bueno muchachos, cuando lleguen a ir cuidando a alguien Es mejor ir cuidándole los espacios Los movimientos Y demás Va, 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 gracias Bien, bien Marcada esa campanilla, carajo ¿Vieron muchachos? Ya se puede ir sola Sin bronca Ya no tengo que estarla cuidando muchachos Es muy importante que A sus compañías O quien vayan cuidando Le digan Que Siempre avisen con voz, timbre Y demás Eso les puede ayudar Evitar un puertazo, seguro Cuidado allá adelante, ¿eh? Que te digo que empieza el retado Gracias, carnal Gracias, gracias Te dije Perdón A ver, te sostengo la bici Espero que haya llegado bien Bueno De regreso del concierto De Café Tacuba Acabó la una Ya se vienen las épocas De mayor peligrosidad en la calle ¿Qué me tiene que adelantar así, güey? No le quita nada Crema Cochista, taxista Es terrible la dependencia al coche Solo puro coche Taxi Y demás No hay nada No hay apoyo De transporte público En Estos eventos tan masivos Cuántos Cuántas Cuántas Cosas Muy bien muchachos Estamos en Insurgentes Aunque usted no lo crea Vacío Esto está muy raro Rick Es hora rush O va empezando Y estaba así Pero bueno Nos dirigimos aquí A un lugar cerquísimo El cochista Pillo y Listillo Que cree que va a poder Avanzar Pero Ah, ya se le durmió Este, mira Ya se le metió ahí Velo, velo A huevo Quiere pasar Cuidado Con los papabá Y mira De todas maneras Se pasó Pásale, pásale, pásale Sin Yolanda Sin Yolanda Al tiro A la hora de pasarse Los altos muchachos Ojo Pero no te debes de pasar Ni uno Ni uno Con Tanto rey cochista Sí Eh, sí se puede ¿Cómo no? No te olvides de seguir Mis redes sociales Como Facebook El Ojo de las Ciclovías Y más O Twitter El Ojo de Ciclovías E Instagram El Ojo Bicis Ahí podremos tener Mayor interacción Entre todos Hasta el próximo video Chicos El Ojo de Ciclovías Gracias.